¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas. No salgan y recuerden cuidarse de este temible virus que tenemos en el país. El día de hoy les traigo un cuento súper interesante y muy entretenido. Este cuento se llama El Doctor Memo y los Niños contra la Reina Virus. Pongan mucha atención porque estoy segura que les va a encantar. ¡Comencemos! Había una vez una reina muy sucia. Esta reina se llamaba Virus. Vivía en China, donde la gente tiene sus ojitos rasgados. Pero sentía que su reino era muy pequeño. Entonces decidió agrandarlo. Fue entonces que compró muchos boletos de avión y decidió viajar a muchas ciudades del mundo. Pero cada vez que subía y bajaba del avión, ¡enfermaba la gente! Así, cuando la Reina Virus llegaba a algún país, las personas comenzaban a enfermarse de su virus. Por suerte, apareció Memo. Memo era un doctor que cuidaba con mucho amor y dedicación a todos los enfermos. Memo sabía que si alguien se enfermaba, tenía que quedarse en su casa para que su familia le diera mucho amor y se sintiera mucho mejor. Esta era la mejor forma de no contagiar a otras personas. Entonces, un día a Memo se le ocurrió la idea de poder vencer a la Reina Virus. Para eso, envió una carta al presidente, la cual decía... Querido presidente, debemos cuidar a todos los niños y jóvenes del planeta. ¿Qué tal si cerramos las escuelas? El presidente pensó por muchas horas y pensó, y pensó, y pensó, hasta que aceptó la propuesta del doctor Memo. Pero entonces, los niños y jóvenes se pusieron muy tristes. Extrañaban jugar, estudiar y ver a todos sus amigos. Entonces, el doctor Memo le mostró a los niños cómo crear un escudo protector en solamente tres simples pasos. Paso número uno. Lavarse las manos con agua y jabón mientras cantan el cumpleaños feliz. Paso número dos. Saludar a tus amigos desde lejos. ¡Hola! Paso número tres. Toser en el codo. Entonces, uno, dos, tres. Escudo activado. Fue así como Memo y todos los niños del mundo lograron vencer a la temible Reina Virus. Y la alejaron del planeta Tierra para que no volviera nunca más. Finalmente, los niños pudieron volver a sus escuelas a estudiar, a jugar, a divertirse con todos sus amigos. Sin temor de que apareciera nuevamente la Reina Virus. ¿Qué les pareció el cuento? ¿No les pareció entretenido? A mí me encantó. Recuerden lavarse las manos todos los días y no salgan de sus hogares a menos que sea muy necesario. ¿Qué les pareció? Si te pareció el cuento. No les pareció el cuento. ¡No les pareció! ¡Sí! Gracias por ver el video.